De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. Karencita, márcale y ojalá esta vez no se entre del Instituto Milfo. Listo, listo. Yo siento que tú lo pones nervioso al Instituto Milfo. ¿Aló? ¿Aló? Maxito, hola. Maxito. David, Karencita, ¿cómo van? Bien, Maxito, ¿y usted? Bien, Maxito, ¿cómo estás tú? Muy bien, bien, claro, juicioso, como siempre, aquí, dispuesto, preparado, siempre listo. Ah, bueno, Maxito, entonces terminé su investigación, voy a scout. ¿Cuál investigación? La que arrancó tempranito, Maxito. Ay, claro, sí, sí, sí. Esperen, yo abro el ADMECUM digital y aquí está. Recuerden el título de la investigación que empezamos hace poquito y ahora vamos a intentar terminar. Claro. ¡Ovarios! Ovarios. No, no eran ovarios. No. ¡Arios! ¡Arios, eso sí, arios! ¡Arios, eso sí, arios! Casi era... Claro, es distinto. Mantenimientos periódicos necesarios que usted se tiene que hacer en su cuerpito para, pues, preservarlo, ¿no? No, verse bien, ¿no? Estar siempre listo. ¡Listo! Mantenimientos periódicos necesarios. Si quieren y olvidaron ya lo otro, vamos con un extra. ¡Extra, extra! ¡El Instituto Birmón me tiene miedo! ¡Un poquito! Mantenimientos periódicos necesarios. ¡Adiós! ¡Adiós! O esto hay que hacérselo para estar precioso. Revisión constante de ausencia de quesito entre los dientes cada hora con soplido interior a presión posterior. O sea... ¿Cómo? O sea, soplido interior a presión posterior. O sea, así. Eso, ahí está. Ahí está, ¿se ve? Ajá, ya. Ensaye, David, sí. Para que salga el quesito. El quesito. No, pero... No, pero eso es para adentro. Tiene que salir es para afuera porque si no se lo vuelve a tragar. Eso, eso. Eso, perfecto. Aprendimos todos a presionar el aire entre los dientes para que salga presión para afuera. ¡Fu! Ahí salió. Muy lindo, gracias. Ahí salió. A no ser que haya comido camarón. Ahí sí, hágalo para adentro porque cualquier pedazo de camarón no debe ser desperdiciado. No, no, estoy de acuerdo. Ah, si usted use la seda dental, ese pedacito de camarón no se puede perder. Como es de rico recordarlo por la noche. Como queda aquí en esta muela. Camarón. ¿Qué hace? Camarón. Qué rico. Qué rico. Pero quesito, fuera, fuera. Además, el quesito es el que más se queda al frente de los dientes. Uno come arepa con quesito o perro. Tengo que le raspan quesito por encima y todo queda forrado. Y si es queso holandés, mejor sí desechelo porque imagínese, ya por la noche se hará queso azul. Mantenimientos periódicos necesarios. Adiós. Estaba con los decentes. Top número cinco. Lo re, Max. Yo creo que es que esto como es corporal genera como es cosor en algunos temas. Como, ay, brr, 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 pero que vaya, hasta ahora ya desayunamos. Entonces, sopórtenlo. Pero, carencita, disculpa, por favor. Mantenimientos periódicos necesarios. Este ojo. ¡Ay, Dios! Pulida de horquilla. Pulida de horquilla. Pulida de horquilla. Cada vez que se quede sola o nadie esté mirando en la sala de espera. Claro, es un mantenimiento que hay que hacerse. De vez en cuando, ¿no? Si tiene el pelo muy horquilludo. Muy importante. Se va quitando uno la horquilla. Si nadie está mirando, ¿no? Que conste en sala de espera. En sala de espera. No, pero yo he visto que lo hacen así, estén mirando. Pero la horquilla es un pelito que se abre en la punta. En dos. ¿Cierto? Ah, ¿esa es la horquilla? En dos. Y uno no se equivoca y en vez de coger la horquilla, saca el pelo completo. Es un pelito que pone la reseca. No, es que, como cuál es la horquilla y cuál es el pelo completo. No sé, ¿cómo saben? Pues los dos son el pelo completo abierto en dos. Sí, sí, sí. Que uno no debería abrirla, sino pasarse la tijera, ¿no? Que se equivoquen de punta de pelo y de repente cogen, no la horquilla, sino el pelo y... Se cae la peluca. Mantenimientos periódicos necesarios. ¡Adiós! 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 Este es un mantenimiento periódico necesario para el cuerpo, ¿no? Una peli interesante después de ver nueve veces Rápido y Furioso 7 o Mi Novia Poli para el cerebro. Para... O yo, David. O yo, David. ¿Cómo, cómo? Para que lo mantenga. ¿Mi Novia Poli para el cerebro? Sí, 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 sí. No, 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 no. Tiene que ver una peli interesante después de repetir nueve veces Rápido y Furioso para que mantenga su cerebro. Estoy de acuerdo. Activo. Activo, ¿cierto? Ah, ya. Eso, sí, sí. Si todo el año está viendo las sagas que dan en los canales nacionales, una vez una peliculita interesante para que su cerebro se mantenga activo. Activo, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cierto, David? Más amargados. Por favor. Mantenimientos periódicos necesarios. ¡Adiós! ¡Adiós! Número tres. Examen de ojos. Es necesario cada vez que llevan optómetra en la Semana de la Salud. En la Semana de la Salud. Eso, que lo llevan a las oficinas. Tiene que ser en la Semana de la Salud porque particular muy caro y pidiendo cita se demora ocho meses. Así que, por favor. Primero la tienen en la Semana de la Salud que por la EPS. Me deja bajar a la Semana de la Salud. ¿Cuál de la Semana de la Salud en la empresa? En agosto. Perfecto. Perfecto. Ahí me hago revisar los ojos. Revisar los ojitos. A nosotros nos revisan los oídos, por lo que somos DJs. DJs. Verdad, sí. Sí, nos toca. En la Semana de la Salud. Sí, porque uno nota que los locutores, a medida que pasa el tiempo, van hablando más duro. ¿Qué? Por ejemplo, exacto, mi esposo habla hace mucho tiempo. Y siempre es como, ¡mi amor, cómo amaneces! Y yo bien, Pacho, estoy aquí al lado, por favor. Pero, Karencita, ¿no será que es que él proyecta la voz? ¿No que se esté quedando solo? No, 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 no. ¿Sí? De verdad. De pronto es que proyecta la voz. Pero para todo. No, no, no. O sea, para cualquier cosa en la vida cotidiana. Uno se va dando cuenta porque los locutores van pasando los años y le van subiendo el volumen a los audífonos. Lo digo en serio. Y llega uno donde esos locutores mayores y se pone uno los audífonos y uno... ¡Ay, pero cómo escucha así este señor! Uy, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Tocaba mantenimiento. Es verdad, ¿verdad? Pero a veces la voz pronunciada... O sea, que una vez le digo que nosotros vamos a llegar sorditos a los 50. ¿Será? Uy, Dios mío, qué asustos. Claro, Maxito. Todo el tiempo con ese audífono y cotidando, cotidando. A mí hasta el momento me dio bien en el examen de los oídos. Ojalá siga. Pero voy a aprovechar si me da con el tiempo voz dura, pues para que me escuche la niña del banco cuando pido el recibo de consignación. Porque nunca me escucha con mi voz. Es el recibo de consignación, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Maxito es tímido en el banco? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí lo voy a pedir duro. Yo también soy tímida en el banco y yo debería llegar... Por favor. Uno debería coger así como... Claro. ¿Quién información? Cuando yo estudié por fuera, entonces llegué a estudiar a España, todo el mundo me tiraba el café encima, todos los meseros así me atendían como a las malas. Y un amigo colombiano me dijo, hable duro, mamita, hable duro. Y ni por favorcito ni me das un cafecito ni nada. ¡Me pone un café, por favor! Y te funcionó. ¡Uy, aprendió! Y funcionó. ¿Y te funcionó? Y funcionó. Sí, sí, sí. Eso, me da un recibo de consignación. Nadie, ah, mire, me regaló un cafecito. No. ¡Póngame un café ya! Antes voy a llegar... ¡Uy, Dios! Voy a llegar y el banco va a decir, ¿me aprueba la libreta o qué? La libreta. La libreta. Es el préstamo. ¡Se me sale el tabaco! No, 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 no. La empatía es clave, pero uno debe medir en dónde. Uno debe medir en dónde. ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, entonces en la libreta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es que todos lleguen hoy a donde el jefe... ¡Me aumenta el salario! Ok. ¡Me jodieron! El jefe siempre habla más duro que uno. Voy a decirle a Karencita, ¿me vas a salir temprano o qué? A ver qué me dice Karencita. Si mañana solo escuchan a Max y Karen, ya saben qué pasó. Pero es peor si hablan suavecito después de que usted... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mantenimientos periódicos necesarios! ¡Adiós! ¡Necesarios! ¡Top número dos! ¿Y cómo es que vamos en ese tres? Para el cuerpito, pues. ¡Este es necesarísimo! ¡Sí, sí, 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 sí! Depilación de bikini. De bikini. Si va, pues, para alguna... Alguna... Bikinería. ¿Bikinería o algún evento de piscina? Y aprovechando la promoción anal, si va para finca con el que le gusta. ¿De verdad voy a aprovechar esa promoción, Maxito? Hay letreros en los clubes de depilación. Esa depilación en la cola debe de doler mucho. Hay letreros. ¿Será que así como un pelo de la nariz duele en la cola, un pelo de la cola duele en la nariz? ¡Ay, mi nariz! Dícenle, forestamos la parte de atrás. Ya vemos a una depiladora, a una depiladora anal que nos cuente si... Depiladora anal. ¿Se duele en la nariz? Eso. ¡Ay, ay! Eso sí. Hay un extra antes del primer mantenimiento. ¡Extra, extra! El Instituto Milfón me hizo doler la cola, eso lo pensamos. Mantenimientos periódicos necesarios que hay que hacerse en el cuerpito. Pues, acomodada de mercado para evitar posiciones traumáticos que recaen en la próstata. Entonces hay que acomodar. ¡Ay, claro! Ya, ya, ya. Maxito, usted no ha pensado que... ¿Usted llega al banco hablando así como decía porque llega con eso mal acomodado? ¿Te habla así? Puede ser, sí. Bueno. Sí, sí, por eso nosotros nos tenemos que acomodar el mercado porque es que hay unas posiciones traumáticas. ¿Y lo que habla así? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Vengo por una consignación? Por mal acomodado. Es que el resorte del calzoncillo me está tallando. Bueno, dejen de aprovecharse de Toño que no está. Está bien, tenés razón, Karencita. Ay, o sea que a Toño le maltrata el... ¡Mantenimientos periódicos necesarios! ¡Adiós! ¡Adiós! Número uno. Este mantenimiento me gusta. Prueba de amor en casa mínimo dos veces por semana según las estadísticas para evitar atención extracurricular. ¡Ay, sí, importantísima! Extracurricular. De parte y parte, ¿no? Oiga, de parte y parte, sí, porque si no resultaría un tema muy machista y no lo podría creer de Max. Eso, sí, sí, sí. De ambas partes, ¿no? Como dice Vicente, el que tenga tienda, que la tienda. Sí. ¡Ay, carajo, qué poeta! Y cuidado porque al que no le dan en la casa sale a buscar en la calle. ¡Oh, carajo! ¡Termintos dichos! A mí me parece terrible uno tener sexo por eso. ¿Por qué? Terrible y decepcionante. Pero caricida es importante el mantenimiento. Pero si lo abandonan a uno. Claro, pero hacerlo porque uno lo disfruta, pero no. ¡Ay, voy a tener sexo ya a pesar de que no quiero porque va y busca por fuera! Y hay que pedirlo así. Claro, dice más. Por favor, atiéndame que es que tengo una trombosis testicular. Eso, pero ¿sirve? ¡Ah, bueno, sí! ¡Sirve! ¡Ay, sí, señor, por su salud! Mi amor, esta noche hay dos opciones. O nos vamos por urgencias o... ¿Y ahí va a decir? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Horrible! Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.